Mis adorados, estamos aquí porque hoy la pregunta que les tengo... Secretos de los Famosos Así reacciona Lucerito Mijares al ver a Lucero al lado de Vicente y Alex Fernández. Con la muerte del ídolo de México, la cantante Lucero ha recordado experiencias vividas al lado de este charro. Hace casi 30 años cuando Lucero comenzaba su carrera como intérprete en este género con los discos Con mis sentimientos en 1990 y Cariño de mis cariños en 1994 fue cuando conoció al cantante Vicente Fernández y desde entonces estrecharon relación profesional y personal. Y fue así como la ex esposa de Mijares comentó una anécdota que aconteció con el hoy fallecido charro de Cuentitán y que la narró en entrevista para Grupo Reforma al lamentar su partida física. Ella estaba en plena consolidación como baladista y se lanzó a conquistar a los amantes de la música con mariachi. Tuve muchísimos momentos increíbles con él, fui muy afortunada con él, fue muy generoso conmigo, recordó la cantante y actriz Lucero. Cuando nos conocimos creo que le caí muy bien y después de conocernos me invitó muy pronto a cantar con él a una gira a Estados Unidos. Nos presentamos en muchísimos lugares en Estados Unidos, llenaba todos los estadios, auditorios, era la gira de él, era la época en que no había redes sociales hace unos 30 años. Y con un TVT en su cuenta de Instagram, la cantante y actriz, así recuerda al cantante, en dicha postal aparece Lucero con Vicente y Alex Fernández, en la descripción podemos leer lo siguiente. Recuerdos tan lindos, momentos inolvidables de aquella gira con el rey Vicente Fernández, nunca faltaron las risas. Te abrazo fuerte mi querido Alex, lo mismo que a Cuquita y a toda su linda familia. Entre los comentarios se leen los siguientes. Además, dicha publicación contó con la reacción de su hija Lucerito Mijares, quien colocó un me gusta en la publicación. La cantante y exesposa de Mijares también compartió la misma foto en Twitter con el siguiente mensaje. Recuerdos tan lindos, momentos inolvidables de aquella gira con el rey Vicente Fernández, nunca faltaron las risas. Te abrazo fuerte mi querido Alex, lo mismo que a Cuquita y a toda su linda familia. ¿Y a ti qué te pareció esta foto inédita de Lucero junto al gran Vicente Fernández? Déjanos saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.